Antes de empezar ya sabéis que en la descripción tenéis un link de InstaGaming donde podéis comprar vuestros videojuegos de PC o consola más barato si así me apoyáis Y también tenéis un sorteo todos los meses, no olvidéis, el que podéis ganar el videojuego que vosotros elijáis, links en la descripción Hola muy buenas a todos, one more time Y aquí estamos en otro vídeo del Garden Simulator que no lo subía desde hace ya una semana y pico creo Porque bueno, salió el Slime Rancher 2 y me he centrado más en la serie de completar la serie del Slime Rancher 2 Pero todavía me quedan unas cuantas cosas del Garden Simulator Entonces bueno, mi objetivo va a ser conseguir el 100% de todas las cosas, de todos los desbloqueos que tiene el juego Así que nada, vais a ver como consigo hacer misioncitas y conseguir algunos logros Y ir desbloqueando poco a poco para conseguir todos los cultivos, las flores, las decoraciones, para conseguir el 100% de todo el juego Ese será el objetivo Así que nada, vamos a ir consiguiéndolo poco a poco, aquí tenéis una partida grabada en directo con todos vosotros ¡Empecemos! Pues nada, tenemos que plantar unas cuantas gazanias ¿Cuántas? 6 Y que estén en estado brillante Pues dame unas gazanias que yo las brillantizo No se preocupe usted 6 gazanias Y las tenemos que dejar ultra chachis Vale, los pepinos se pueden recolectar ya Vamos a recoger los pepinos ¡Eh! Mira, hoy solo tenemos 3 malas hierbas Que los pepinos creo que ya no me hacen falta para nada No era para desbloquear una cosa Con lo cual, ahora luego ya cuando necesite espacio para las calabazas Voy a quitar todo lo que no sea necesario Ah, mira, ya puedo coger las primaveras Pues igual espero en las primeras Las recojo Ah, esto ha estado dentro de un día Las recojo cuando lleven 3 días Y así consigo un logro de estos Que no me acuerdo que desbloqueaban Pero bueno Hoy es día de cobrar Bueno, el día de cobrar es el día de las fresas Ese sí que es el día de cobrar Fresitas Bueno, hoy es día de fresitas, chicos ¡Uh, baby! Ahora mira, he fertilizado sin querer Hoy es día recogida de fresas A sacar pasta Y a ver cuando desbloqueamos ya los calabazín Las calabazas Y con eso ya sacamos Nos hacemos una plantación solo de dinero Todo, toda la casa, calabazas No me interesa nada más Nada más Solo quiero dinero Pero podéis decorar ¡A la mierda! Eso de dinero no ¡A la mierda la decoración! Los pepinos estos también los voy a quitar enseguida Que dan 5 todos los días Pero dan 5 solo De hecho, mira Cuando tenga las calabazas Quito todos los pepinos Ya tenemos todo lo de aquí Espera Punto de habilidad disponible Y nuevas cosas en la tienda Habilidad Florista Mira, florista Así crece más rápido Y nos da más dinero Y artículo en la tienda A ver qué muestros es lo que pasa ¡Cato! ¡Ah, la zanahoria! ¡Es verdad! Y para desbloquear la calabaza ¿Cuántas zanahorias eran? O sea, zanahorias 360 monedas Se vende por 30 Es plantar 20 Pues 20 zanahorias Vale, cuando recoja las zanahorias Te lo tendré Porque de las calabazas O sea, de la... No era el lechugo No, melones Que los tengo aquí Y las zanahorias Se las voy a plantar ahora ¡Oh, baby! A ver, unas zanahoritas Creo que las zanahorias Se pueden plantar A tutiple Las zanahorias está bien Porque en cuanto a espacio A lo mejor Suelen más rentables Que las calabazas Porque calabazas Igual te caben 10 veces menos O 10 veces menos, ¿no? Pero la mitad de la mitad Ya está, mira 20 zanahorias hay en el momento De aquí puedo sacar 600 Y la zanahoria No, pero la zanahoria Es de plantar una vez solo O múltiple La zanahoria De la semilla múltiple O de un solo uso Un único uso Ah, y lo bueno Es que la calabaza Es forever La zanahoria es temporal La calabaza es eterna Las gazanias En cuanto estén Las recojo Desbloqueo las malvarrosas Las colocaré Conseguiré el objetivo ese Claro Luego lo bueno sería Tener una zona Permanente De calabazas Para conseguir un montón De dinero Y luego zonas Para alternar Para conseguir los objetivos Estos temporales Para tener espacio Para hacer cositas Pero bueno Todavía me queda Más de la mitad De la casa Por desbloquear A ver Oh, tenemos aquí Los calabacinos Calabacinos Calabazón Tenemos los calabazones Que nos dan Dinerido bueno Pero los calabacines También son de Bastante Ocupan bastante espacio Oh, esos melones Impresionantes Melones Impresionantes melones Vale, con esto Ya desbloqueamos La mitad De los logros Para la calabaza Hasta que no tengamos Las zanahorias No lo tendremos Las calabazas Pero Oh baby Punto de habilidad Disponible Oh baby Punto de habilidad Demelo Florista No Compostaje Que eso Siempre va bien Hoy es día Bueno Los pepinos estos Que yo creo que Devento los dejo Pero me da mucha pereza Recogerlos Porque no dan mucho dinero Mi tiempo es más valioso Que lo que cuesta Recoger estos pepinos La verdad es que Lo de tenerlos Estos está bien A ver gato Porque así te hace de tope Para no cargarte ahí Los cultivos Gato Porque siempre te pones En mitad de mis cuchillas Ah No Bueno me da igual Ya Eso ya había conseguido El logro No Quiero decir Vale No las tenía justas Para conseguir el logro Nada Eso de todas formas Ahora luego Cuando tenga los calabazines Las calabazas Esto se va a convertir Voy a cambiar los calabazines Por calabazas Se va a convertir En calabaza power Y esto lo voy a recoger Ya Tampoco Ya 108 dan Claro Entre que he subido De level Lo de las flores Y que están En estado brillante Lo es Vale Ya he desbloqueado Lo de la habilidad Y esto se puede recoger Ya En 4 días Su puta madre Vale Y lo es Ya he desbloqueado La movida De recoger Una planta Que tengas 3 días Ya crecida Que no me acuerdo Que era Pues mira Recogemos todo esto Y dentro de poco Ya tendremos Ya lo de las Las calabazas ¿No? Ok ¿Cuánto nos queda Para las calabazas? Yo creo que poco ya Un día como mucho Por cierto No ha crecido el césped En ningún lado No En 2 días Se recoge Eso de ahí Vamos a poner Las macetitas estas Que vamos desbloqueando Cosas Porque hay zonas Que molan De lo de los parterres Y todo eso Macetitas Mira Esto lo podemos Colocar aquí Y plantar aquí Alguna cosita De hecho Para las flores Que son 6 Pues mira Vamos a poner Un par más Y texto Tierto de piedra Venga va 4 de estos Venga pues Y vamos desbloqueando También lo de las cositas Esas Que para plantar Para plantar florecitas Y cosas de esas Por ahí Puede molar Además Eso se puede poner Mi gato leo persiguiendo A fin Se puede poner encima De cosas de estas O sea que puedes hacer Incluso a Pilar Ahí Tráeme acá Gracias A ver Ya estoy más grande De lo que pensaba Bueno Más pequeño De lo que pensaba Punto de habilidad Se han quedado Un poco de raros Y artículos desbloqueables O sea Solo por ponerlos Ya he desbloqueado cosas A ver Que hemos desbloqueado Ah El tiesto De piedra grande Y el tiesto De piedra alto A ver Esto es con Me falta Plantar Plantas en macetas Vale Y esto es para 10 En macetas O lechos Y esto es Cama elevada De piedra Será esto de aquí Pues mira Vamos a pillar 4 de cada también Y así vamos Haciendo cositas De esas Y flores Vamos a plantar ahora Flores aquí también A ver Paquetito Mira el sol Yeah Se ve molón Y ahora tenemos que comprar Florecitas para plantar Hostia Este se ve enorme Mola Mira los hermanos Dalton Ahí podemos plantar Lo de las flores Que necesitamos Para los logros Ah Lo que pasa es que Ahí tendré Ahí le Le afectará El El Expersor Puntos de habilidad Aprendizaje Rápido Y nuevas tareas Recoge 10 Bluminsks Oh Justo los que tengo plantados Compramos una fuente Barbacua Para esto me falta La sombrilla Cuatro suelos de madera Mmm Nos hacemos una barbacua Impresionante Vamos a hacernos una barbacua Nos compramos Un Una zona más De lo del jardín Y se nos desbloqueará Lo del parasol Y con eso Vamos a hacernos la barbacua A ver Ah mierda Ah vale Si, si que se puede plantar aquí En las pequeñas No Ah Así Uno ¿Por qué no me deja ahí? ¿Por qué no me deja ahí? Ah, ¿por qué está demasiado cerca? ¿Por qué está demasiado cerca? Su puta madre No puede ser ¿Por qué no me deja? Pues nada Tengo que plantar tres más ¿Y si ahora lo muevo ahí? ¡Ja! ¡Ja! A mí me vas a trolear Pero bueno, es igual Ahí no me deja Ahí no me deja ¿Qué tiene? ¡Ah! ¿Qué le pasa a esto? Que realmente El punto está en ¿Otro sitio? No lo entiendo Yo no sé cómo funciona Eso se raya Se raya Eso se le va la pinza ¿Ese riga este de aquí arriba? No A este no Qué raro Y este No No es riga ese de ahí arriba Vale Pues ese de ahí abajo Sí Pues nada Los pongo aquí Solapados Y ya está No pasa nada Pues ya está Aspersores para las planticas No pasa nada No 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 Vamos a comprarnos Lo del suelo Y nos ponemos ahí Ya de las cosas Molonas estas Eh Suelo No Suelo ¿Dónde está el suelo? Suelo de madera 4 Con 4 desbloqueábamos Ya lo del parasol Y con el parasol Desbloqueamos la barbacoa Y nos hacemos una barbacoa Buenísima En esta zona de aquí Por ejemplo Por ejemplo Esto podemos hacer macetas Y barbacoa Por ejemplo Puede estar ahí Curioso No hay espacio Pues mira Esto como va a ser para macetas Pues mira Ahí Nos hacemos aquí Nos hacemos aquí una barbacoita Buenísima No hay espacio No hay espacio grande Veo esto Vamos a hacer que no encajen del todo Para que a esto no se le vaya la pinza De puta madre Ya está Vale Entonces hemos desbloqueado El parasol Comprar Y ahora con esto Desbloqueamos la barbacoa Que la verdad es que esto Prefiero Bueno Aquí está bien Porque aquí realmente Es donde le da el sol Ahí está bien O nos ponemos esto En la parte frontal Vamos a hacerle la barbacoa Ahí Mira Esto lo vamos a cambiar de sitio Lo del compost Nos lo podemos poner aquí El banco Lo voy a cambiar de sitio también El banco Nos lo podemos poner aquí El compost Vamos a cambiarlo de sitio Y la barbacoa Nos la ponemos ahí Al lado de la puerta de casa Ahí Y ahora ya tenemos La barbacoa La barbacoa La barbecue Esa No Hemos desbloqueado un enano A Herbert ¿Y por qué no desbloquea la barbacoa? Ah porque me falta una extensión Bueno Compramos otra extensión Y ya está Comprar Vale Compramos otra extensión del jardín Y ya tenemos la barbacoa La barbecue Hacemos un montón de mierda Que por cierto No podemos ¡Maldita sea! ¡Rusia se acerca! ¡Corramos! Basura Tenemos en otro lado Bueno Vamos a dormir Lo hacemos ya por la mañana Debo ver los puntos Oh Le he saludado Le he saludado No pasa nada No pasa nada Vale Tenemos para recoger Un montón Oh Las zanahorias Las tenemos ya para recoger No Todavía no Vamos a recoger Toda la basurilla Que tenemos aquí Por cierto Tenemos que comprarnos Otro cubo de basura Sí Vamos a ponernos ahí Otro cubo de basura Que si no ahí Luego tenemos que hacer Un viaje Muy guapo Ah no Mierda Posee cuatro extensiones De jardín Ah sí Desbloqueable Y la barbacoa Desbloquear Contenor de basura Comprar Barbacoa Ay no tengo para la barbacoa Pero Si recojo todo Sí Y nos compramos La barbecue Claro que nos hemos gastado Cinco mil No Cuatro mil quinientos En la parte del jardín De allá Pero no pasa nada Y los calabacines Dentro de nada chicos Y nos hacemos De oro Gatete Cosa mía El gato está muy grande El gato está enorme ¿No? Para pepino Vale Vamos a colocar Otro contenedor De basura En la parte de aquí Para si podemos tirar Todo esto aquí Easy Mira aquí chaval Ahí Ya sí Todo esto aquí Easy Esto es la entrada Esto es la entrada De casa Bueno ahora lo mío Y ahí tenemos Otra manguera Eso lo podía Tirar al compostaje Pero bueno Si ahora tenemos aquí Para el césped Podemos sacar Un montón de compostaje Pues aquí tenemos un buen pedazo De jardín Esto de aquí Sí que podría ser Una zona De De calabazas Impresionante Cuando tengamos las calabazas Nos vamos a hacer aquí Esto de frente Todo calabaza Esto Esto Todo esto Hijo Hijo mío Todo esto Calabazas Eso sí Vamos a sacar ahora Compost Que ahora con esto Lo hacemos en un momento Chaval En un momento Taclan Espérate Que con esto Desbloqueado ya ¿Qué es lo que se desbloqueaba? Ah sí La máquina La máquina de césped Vale Vamos a comprarnos Nuestra máquina de césped El cortace La rumba del césped Chaval Ah no Bloqueado Ah no Ah no Todavía nos queda Y nos queda Una valla Bueno una valla Y Ah 250 metros cuadrados 250 metros cuadrados No nos va a dar todavía Para la rumba Eso sí Luego esta parte de aquí Tendremos que rodearla Con piedras Para que no Nuestra rumba No se nos vaya hasta Hasta El huerto Y se nos coma Las calabazas Ah ya tengo para recoger Los damasquinos Que con eso Era también uno De los logros Ahí la rumba Y no Estas son las piedras Que las tengo que poner Aquí Si miras Aquí o aquí Esto de aquí Será todo Todo Potatos Esos Todo Todo calabazas Con lo cual Esto es para que la rumba No pase Vale Así cuando La rumba No pasará de aquí Lo que pasa es que también Tengo que colocar piedras Aquí entonces A ver Vamos a colocar Lo palo este Que es para que no pase La rumba También Y esto no sé Por qué Pero hace que la rumba No pase Por aquí la rumba No pasa Aquí también voy a tener Que poner de estos Tendré que poner aquí Para que no entrara Aquí dentro Y se me coma todo Y yo puedo pasar por aquí Ah vale Yo lo puedo atravesar Me gusta Tengo que comprar un par más Por cierto Y entonces la rumba Que puede ir por donde Le dé la gana Menos por los huertos A ver señor de Amazon Le veo ahí por detrás Por detrás de la maleza Yo le veo Demela ahora Oh Oh baby Claro Yo ahora esto Chaval Hostia es enorme Claro Y ahora esto Y por aquí sí que cabe A ver mira Si la pongo aquí Hostia va zumbada Si si que Oh Se mete por aquí Ah Va buscando automáticamente Las zonas que faltan Por cortar Aquí falta Aquí vendrá Vale Sí que Sí que pasa por aquí Va un poco Va un poco rara La rumba esta ¿No? ¿Se ha quedado Troquer? Se ha quedado Troquer Es la Rumborghini No sé si se va a quedar Ahí para toda la vida Dando vueltas ¿O qué? Hostia me quedaban Cuatro hierbas Por quitar Está tonta Sí No he pagado El DLC Inteligencia artificial Oh Y me deja la basura Aquí puesta Impresionante Muchas gracias Nunca lo olvidaré Rumba Fertilizante 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 Un gatito Y si quito Mira esto de aquí Lo voy a quitar Yo creo que la rumba Pasa por aquí arriba No Espérate Que me he roto esto Voy a quitar Los suelecitos estos Mira aquí hay Donde está la rumba Buenísimo Esto Espera Mira Mira No lo puedo lanzar No No lo puedo lanzar Hubiera molado Un montón lanzo Vale La rumba Si queda vueltas Por aquí Vale Se ve que si no le queda nada Mira mira Si es que va la zona Gato Sí Si que va Oye La rumba Es la caña Esa rumba Por cierto La folladísima Es tremenda Tremenda rumba Vale Las gazanias Creo que no las podemos recoger todavía Ni los melones Ni Ah Zanahorias Oh vale Zanahorias Con esto Desbloqueamos ya Las calabazas Y nos empezamos a hacer ya El calabazar del infierno El calabazar del infierno Barbecue De mi barbaco De mi barbaco Hostia 3000 Bueno Me he dejado ya todo el dinero que tenía Uff Me dejé todo el dinero que tenía Pero valió la pena Barbacoa ¿Para qué? Para Para nada Dámela Dámela A pájaro ¿No? No hay espada Es que llevo demasiado De esto 76 Este fertilizante Vale ¿Se puede colocar hasta el infinito? La barbacoa La barbacoa Como me gusta La barbecue Oh baby Oh baby Oh baby Oh baby Oh gato Gato Hay gatito Por cierto Artículos desbloqueables Todavía Me quedan más cosas aquí La calabaza Es verdad La calabaza Oh baby Oh Calabaza Y nos queda el maíz Campo de un agra alemana Mmm Mira Esto es Cada dos días 17 No lo quiero No lo quiero Cada tres días 160 Demelo Y hasta que va a llegar este vídeo Si os ha gustado y queréis más Tal da like En el siguiente vídeo Intentaremos llegar todavía más Hacia el 100% Así que nada Como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah También nos vemos archivo Y